¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ana Cereli. Por si nunca habías visto ninguno de mis videos, el día de hoy básicamente va a ser un unboxing de todos los regalos que nos llegan a los bloggers, a los que hacemos contenido en internet, etc, etc, etc. Cuando me fui a Bangkok, pues obviamente no me llegaban los paquetes a Bangkok. Llegué a México y como que se me empezaron a juntar muchos paquetes de los que me habían mandado cuando estaba allá y los que me llegaron nuevos que las marcas de que ¡Ah, ya regresaste! Ok, ya te volvemos a meter a la lista de PR. ¿Y cómo funciona esto? Las marcas siempre tienen lanzamientos y pues las marcas quieren vender sus lanzamientos y se lo mandan a gente para que lo prueben y si les gusta que lo saquen en redes para que ustedes también lo conozcan y puedan saber del producto y ya depende de ustedes si quieren comprar el producto o no, pero mi trabajo es hacer saber que es el producto y yo nunca hago unboxings porque me siento muy rara haciendo unboxings de que la gente quiere saber que me llega o la gente no va a pensar que ¡Ay, qué presumida! ¿Por qué estás enseñando? Pero no es para presumir, es como pues lo que me enseñan las marcas y de agradecimiento lo enseñan. Y yo ya probando en mi casa lo que me gusta es lo que saco en cámara. Entonces, así es como funciona este asunto. Y siempre veo que varias vloggers hacen unboxings y pues tienen vistas. A veces ustedes me dicen de que ¿qué te llega? Y abranlos y avísanos. Entonces es como un, hmm, voy a intentar hacer esto de unboxing y si les gusta, háganmelo saber para que yo pueda pues seguir haciendo estos videos. Así que vamos a empezar con todo lo que las marcas nos dan a las beauty vloggers. Ok, voy a empezar con el paquete más cerca que es... Este vestuario de aquí es de Urban Decay y ustedes ya saben que Urban Decay fue la primera marca que me habló cuando empecé a hacer videos, cuando empecé a tener un poquito más de vistas. Fueron los primeros que se me acercaron de que oye, no sé qué, no quieres que te mande una paletita. Vi tu tutorial y vi que estaba toda gastada y que te quedaba de que una mirruña y que ya la estabas rascando. Y yo de que Urban Decay me habló y me volví loca. Entonces quiero mucho Urban Decay. Es una marca que uso desde antes pues de empezar a trabajar con marcas. Es una muy buena marca. Y la verdad siempre me consienten mucho y me mandan sus nuevos lanzamientos para que los prueben y si me gustan hacerles review a ustedes. Y este es un regalito de Navidad que me mandaron. Es una colaboración con Bunch of Fools. Bunch of Fools es una marca mexicana que hace cosas de piel, chaquetas, también cosmetiqueras y cositas así. Y me hicieron una chamarra personalizada. Entonces sé qué es, pero no la he abierto, no la he visto, no sé cómo me la personalizaron. Nada más me mandaron un mensaje de Ana, dinos, ¿qué quieres que llegue tu chamarra? Y yo, ay, no sé, mi nombre inicial, cosas que me gustan y ya, se lo mandé. Y aquí está el paquete. Entonces vamos a abrirlo. Ana fucking Sorelli. Yes, bitch. Papelito truco truco de Urban Decay. Vean esta caja, está hermosa. Tiene el color de Urban Decay, que es el morado fuerte. Y viene aquí como el estilo de Bunch of Fools. Ellos son mucho como de graffiti, letras así. Y viene hasta foil, todo esto. Definitivamente voy a guardar la caja. Freaking love it. Lo abro. Oigan, está todo hermoso. Hasta la carta que me mandaron tiene como un sello de esos viejitos que son como de cera. Cinco, cinco, cinco. No sé qué significa, pero five, five, five. Uno, huele hermoso. Dos, vean esta hermosura. Yes, girls. La amo. Mira mi chamarra. Esta es la chamarra de Bunch of Fools. Que lo voy a decir que dice la chamarra porque me pidieron que dijera cosas. Dice Beauty Rocks. Obviamente Urban Decay Rocks. Perversion. Perversion es mi rímel favorito de Urban Decay. Viene a Nazarelli. Somewhere between Psychotic and Iconic. Yo les mandé esa frase. Amo, es mi frase favorita. Ay, me pusieron un cotton candy porque amo algo de azúcar. Amo los unicornios. Y me pusieron un unicornio. When I'm with you, I'm with my destiny. Glitter whore porque... Glitter whore and shit. Siguiente bolsica que tengo que por aquí. Este sí sé que es porque yo lo escogí. Me dieron a escoger entre lo que tienen en su tienda. Escogí las cosas y me lo mandaron, pero ya lo quiero ver en persona. Es una tienda que se llama Madame X. Tiene como lencería súper bonita y finita, pero classy, ¿no? Así como trashy, bailarina exótica de cabaret. No, tiene cosas súper bonitas como si te vas a casar. Tiene batitas como para cuando va a hacer tu boda y quieres una batita bonita para las fotos. Y también tiene piezas de night out. Tiene blusitas chidas, corsets bien chidos para ponerte con jeans, falditas. Entonces escogí unas cosas increíbles. Hasta el nombre está demasiado sexy. Madame X. Si ustedes me siguen en Instagram y ven mis outfits, que es donde subo más moda. Yo siempre uso corsetsitos como blusitas con jeans porque amo cómo se ve. Siento que se ve demasiado sexy en la noche sin llegar a lo vulgar. O sea, si uso un corset, ya no lo uso con faldita, pues porque el jeans para que te tape más y cositas así. Y este es el corsetsito que me llegó. Es como negro de encaje, pero sí te cubre el busto. No es citro. No se me va a ver ahí el nipple. Y arriba también tiene un encajito súper bonito. Así es como se ve en la página cuando lo escogí con la chava. Y yo me lo imagino usándolo como que con un suit blanco súper chido y ese como que abajo nada más sitú que traigas la chamarra abierta para que se vea así como que sexy corset. Y también me dieron esta falda que está... Vean esta falda, está increíble. Esto, o sea, la falda es pesadita porque estos son como cositas doradas que en verdad pesan. Y son como hoyitos. De abajo trae un forro color carne. No es como que se te va a ver ahí el chón entre los hoyos. Está increíble. Siguiente paquete. Benefit se pasó de bueno y me mandó un chorro de cosas y todo esto me llegó mientras yo estaba en Bangkok. Entonces son lanzamientos que 100% ya pueden encontrar en tiendas travel size y cosas así. Primero me enviaron su travel size de su rímel Bang Bang que ese me lo habían mandado en grande. Creo que lo usaron en un video. No estoy segura. Maybe deberíamos hacer reseña de un chorro de rímeles. Me mandaron también el de ceja en travel size. Me mandaron como muchos travel size. Con eso la la viajada dada. También me mandaron su highlight. Su tinta de labios y cheeks que esa está súper padre. Cuando quiero como look naturalito y coreano te deja la tinta hermoso. El chapetito natural que ni se ve que es maquillaje. Y me mandaron como estos pastelitos de aquí que son como como si fuera de metal. Cajitas de metal. Travel size de su rellenador de poros que es muy bueno para que la base se te vea lisita. Otro de sus rímeles también me lo mandaron que este es como más natural. Y este es un gelecito de ceja también travel size. Y en este pastel que está más grande estos ya no son travel size. Este es uno de mis bronceadores favoritos. Es el de Hoola que pinta súper bonito porque siento que es un tono que le va a todos los colores de piel. Seas morenita, blanquita, amarilla, morada te va a ir ese color porque no sé como que se adapta a tu color de piel. Es muy muy bueno. Al igual también me mandaron este que ya no es travel size de su rímel. Y me mandaron el normal de rellenador de poros pero este tiene tantito brillito por si quieres andar como en glowy skin. Este no es mate como el otro. Estos también ya me los habían mandado pero me mandaron otros colores. Estas son como tintas de labios con gloss con colores muy intentos. Son como de cobertura completa y son como unas tintitas se llaman punch pop. Y al igual esta cajita de aquí que si la abres trae estos de aquí que son como unos lapicitos que te acuerdas las plumas que usábamos en la primaria que tenía el color de que el rojo o el verde para cuando hacías notas y querías colores diferentes. Es lo mismo pero en tonos de ceja. El fuerte, el clarito para que te hagas tu diseño de ceja cuando te estás maquillando la ceja que la parte de atrás siempre tenía que ir más oscura y la de frente más clarita. Entonces trae los diferentes colores y también trae highlights para que te puedas como highlightear la ceja y que quede toda definidita y me vinieron en varios colores dependiendo tu color de ceja. Ok, ahora sigue el paquete de It Cosmetics. Es una nueva marca. Bueno, no es tan nueva pero acaba de llegar a México hace poquitos, unos cuantos meses. Cuando llego a México yo estaba en Bangkok, en Asia entonces yo compré los productos en Sephora y si vieron mis favoritos del 2018 amo y adoro el corrector de It Cosmetics. Es el mejor corrector que he probado. La CC Cream también me gustó bastante. Es como de cobertura completa. No te deja ese glowy natural skin pero si te gusta cobertura completa está súper chido y tiene demasiado SPF y te cubre el sol así todo de todos los días y te gusta andar así de que en perrita. Entonces me mandaron una cajota y pesa por lo cual soy muy emocionada. ¡Qué emoción! Primero viene esta paleta de aquí It Girl. New Limited Edition Your Life Changing Eye and Cheek Palette. O sea, es de cara y ojos. Vamos a abrirla. Amo esto de It Girl porque adentro tiene glitter que se mueve. O sea, es como como esos juguetitos de cuando los volteas y el glitter se va como un snow glow. Está increíble el empaque. Amo el empaque con todo mi ser. Y cuando la abres viene así el espejo dice You are beautiful You are it. Y aquí te viene el de la cara que es como el ruborcito y te vienen los colores. Estos son como colores metalicones y los de acá son como colores más mate pero son como everyday look. Están en los tonos neutralones, rositas lo cual siento que es un everyday palette. Se ve muy chida la neta. Y la notita dice Ana, bienvenida a México. Te compartimos nuestros must-haves para que inicies con It Cosmetics México el año. Abrazos. Abrazos de regreso de Cosmetics. Muchas gracias. Una brochota gigante o sea está más larga que mi cara. La amo. Es gigante. Está como para todo lo que sea en polvo de cara y está súper suavecita. Viene una máscara de pestañas. Viene un contour palette. Viene una brocha para ser delineado. Un lado es así como para las pestañas. Te viene angular y con piquitos lo cual siento que va a funcionar hermoso. Todavía no la veo pero muero por probarla. Y te viene un lado más chiquito para que hagas detallitos. Me viene un blush. Wow, son demasiados productos. O sea, agarro y agarro productos y no llego al fondo de la caja con razón pesada. También me viene este airbrush perfecting powder que creo que es como una base en polvo. Esto es un corrector de cobertura completa y dice bye bye breakout para tapar acné e imperfecciones. Girl, esto me va a servir mucho cuando estén mis días y me salgan muchos granos. Me viene un corrector como en pot. Quiero suponerme que es como más cremosito. Este es un delineador de ojos que dice waterproof lo cual es muy bueno y anti aging. Nunca había visto que un delineador fuera anti aging lo cual es cool. No sé, no me sale arruga en los ojos o algo así. I don't know pero lo voy a probar. Esta es una CC cream mate que dice que es de cobertura completa y esta es una CC cream iluminadora también dice que es cobertura completa. Entonces unas mate y unas más como luminosita para que tengas glowy skin. este es un cleansing balm básicamente es un desmaquillante de cara y ojos pero como en gelecito porque al usar algodones eso hace que te salgan arrugas más rápido no le ayuda mucho la piel entonces es bueno desmaquillarte sin algodones y por eso están los cleansing balms porque es con los mismos manos que se derrite el maquillaje que este es uno de esos. Este es un gloss para hidratar los labios. Los labios. Este es otro corrector a prueba de agua y es iluminador entonces quiero suponerme que es como más brillosito no mate así de que es sequito. Puede ser como para everyday quiero suponerme los tengo que probar. Este es un delineador de labios y este también es un delineador de labios como en colores rositas. Siento que It Cosmetics es mucho como de everyday look que todo se vea como naturalito piel natural tienen muchas cosas para el acné para tener la piel perfecta y tienen varios premios ganados entonces siento que esa marca se enfoca mucho en que te veas natural. Y me viene un kit de brochas que nunca cae mal un kit de brochas neta son justas y necesarias es como es igual de importante que el maquillaje puede que tu maquillaje sea lo más top más calidad y si usas una brocha pedorra se va a dar pedorra en tu cara porque no la saca el máximo provecho de tu maquillaje. Este es para las cejas y esto ¿qué es esto? Es un lipstick rellenador de labios con colágeno y anti aging. Girl relléname todo con colágeno todo 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 esto es lo que venía de la caja de It Cosmetics es todo o sea me dieron desde el corrector el polvo la base o sea todo para hacerme un full makeup muchas gracias It Cosmetics that was quite nice of you y ya sé ya sé que me van a decir de mi inglés ya dejo de hablar inglés no lo puedo evitar soy muy pocha o sea soy una persona pocha en esta vida pocho para los que no saben es la gente que es mexicana pero habla spanglish español inglés pero combina mucho el inglés que se le dice pochos amigos soy de frontera soy pocha siguiente paquete es otro de Urban Decay Cosmetics Girl Girl veo mucho veo mucho pesa la caja estoy emocionada estos paletines de aquí ya saben que yo fui al lanzamiento de Born to Run a Brasil con Urban Decay tengo un vlog de eso en mi canal de vlogs al igual siempre les subí todos los looks que hice en mi Instagram y separaron las paletitas dependiendo los colores como la paleta es muy amplia y muy grande las hicieron como single size este que tiene los tonos rojitos doraditos este que tiene los tonos azulitos verditos y este tiene los moraditos entonces estos son como los mini sizes de Born to Run sí 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 glitter yeah me mandaron más heavy metals creo que estos son nuevos tonos porque estos tonos Anita no los posee que son el rosita uno cobre y uno dorado pero como que dorado tirándole a plateadón este es un setting spray de Urban Decay que es de mis favoritos me fija el maquillaje hermoso mini sizes de sus delineadores de ojos pero los de en cremita no no los que son líquidos y la neta son muy buenos porque te duran toda la noche o sea batallas en desmaquillarte porque duran bastante los delineadores en gel estos y los de Marc Jacobs son mis favoritos para cuando necesito delineador de lápiz me mandaron el travel size de su primer optical dilution que también es de mis favoritos porque me cubre súper bien los poros y está cero grasoso me lo mandaron en grande otro setting spray en tamaño mapamundi gigante o sea del tamaño de mi cara y una nueva paleta esta no la he probado no la he probado en absoluto es la paleta de elements se ve bien brillante es redonda vean este empaque está increíble o sea me voy a volver loca o sea son puros brillos o sea es puro glitter o sea es metálico o sea bye me muero me morí y viene con mates o sea para que puedas usar solo esta paleta y no necesites otros colores de transición o sea si pensaron en eso vienen las iridescentes tipo mundos vienen otras metálicas vienen otras más foil vienen las mates o sea esto es para cuando quieras glitter intenso en tus ojos pero usable girl me urge usar esta paleta vamos a hacer un poquito de swatches porque me urge me urge ver como pigmentan estas sombras siguiente paquete es este de MAC es su colección nueva punk y este es un nooo ahorita yo estoy traumada con todos los glosses que depositan brillo que tienen brillo iridescente aparte de gloss y este es como uno rosita no es transparente es como rosita y el brillo es iridescente rosita o sea me voy a morir me urge probarlo y también viene uno que es como iridescente pero este si es gloss como más transparente vienen dos lipsticks no 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 es como negro moradesco con brillos este es como rosita pink punk así te pasaste y viene la paleta de pretty punk amo el empaque por favor tenemos que decir que este es un empaque sumamente bonito o sea me encanta que viene como spray paint como si hubiera sido graffiti punk estamos viendo este verde o sea estamos viendo lo hermoso que está este verde amo sigue Bisú Bisú también me mandó sus paquetes cuando yo estaba en Bangkok entonces ya tiene tiempo que están en mi casa y me mandó tres paquetes este primero de Bisú es de son puros lápiz para ceja atrás viene el spoolie para que puedas difuminarla y peinarla y aquí viene el color es como lápiz de palo y me vienen todos los tonos para ceja entonces girl para maquillar gente con diferente tono de ceja que cool este otro paquete dice brillos labiales son puros labiales como metálicos este que es como cafecito con brillos morados a todos tienen brillos girl me urge me urge me gusta que sean de color a veces quieres un labial café con brillitos y el gloss casi no pinta y este se ve que va a tener una muy buena cobertura porque son colores potentes y es toda la colección de todos los colores de brillos para labio aparte amo que Bisú es económico entonces es demasiado accesible y eso me encanta o sea que producto accesible esté chido o sea Bisú puede que no tenga el mejor empaque puede que sea un empaque barato pero los productos y la fórmula en sí es buena digo no he probado estos pero generalmente sus fórmulas son buenas sus sombras a mí me encantan ya sabemos que vamos a probar en siguientes videos y el último de Bisú polvo fijador es este polvo de aquí vamos a ver qué tal es suelto como para que puedas hacer baking y ese tipo de cosas so qué emoción espero no brille con los flashes o así lo vamos a probar para hacer una reseñita y nos queda un paquete y el último paquete es ropa esta chamarra es todo en esta vida o sea está hermosa por favor vean esto no es piel de verdad es fake fur y fake leather y no huele a piel pues porque es falso obviamente pero está demasiado calentita esta ya la usé porque esta era lo que venía hasta arriba en el paquete y obviamente a veces te llega no quieres esperar que se te junten para hacer video y es de que ya quiero ver quiero ver quiero ver qué es me emociona es de que paquete entonces ya la usé de hecho la usé antier para salir girl es hermosa y me la chulearon demasiado en la calle la amo la amo la amo también me mandaron este vestidito blanco truco truco me mandaron me mandaron y si y si básicamente este fue el unboxing de todas las marcas y las cosas que me mandaron cuando empecé a llegar a méxico y lo que estaba ya aquí cuando yo estaba en los asias y si les gustan este tipo de videos de unboxing háganmelo saber díganme cuál quieren reseña cuál quieren look no sé qué o sea cuál les llama más la atención para que hagamos un video en específico de algún producto y sí y si no les gustó también háganmelo saber la crítica constructiva es buena Ana la verdad los unboxings me aburren adiós y pues déjame de hacer esas series de unboxing entonces sí háganmelo saber les mando un besote no se les olvide de seguirme en mis redes sociales autopromocionándome pero sí síguenme nos vemos en el próximo video adiós